Hola, mi gente bonita, bienvenidos a mi canal La Cocina de la Tía. Ahora vamos a preparar unos ricos chiles rellenos, unos banners. Les van a gustar mucho ahora que estamos en casita disfrutando de nuestras películas, de nuestros programas preferidos o de los documentales, de todas las series que están pasando ahorita en Netflix, quédense en casa disfrutando de estos ricos chilitos que pueden servir para una reunión o para deleitarlos simplemente cuando esté viendo su programa favorito. Y aquí dejo los ingredientes. Entonces, para nuestros banners, vamos a ocupar 2 sausage, 12 chiles jalapeños partidos a la mitad, ya les quité la mitad y los hice tipo cazuelita, quité toda la semilla, 12 rebanadas de tocino y queso filadelfia lo revolví con queso amarillo de su elección. Yo utilicé queso cheddar. Bueno, vamos a tomar nuestro chile del lado de la cazuelita, le vamos a poner queso filadelfia con queso amarillo y lo vamos a embarrar bien para que quede bien rellenado nuestro chile. Luego vamos a poner una tapita del sausage. Yo lo corté así en pedazos de este tamaño, lo que es el tamaño de un chile. Luego vamos a envolver nuestro chile con el tocino, de esta manera que quede cubierto todo el chile. Y nos va a quedar así, de esta manera. Y así quedaron nuestros chiles ya rellenos. Se ven deliciosos. Bueno, y así quedaron nuestros banners para seguir disfrutando de nuestras películas. Quédate en casa. Quedaron deliciosos. Ahora sí, llegó a la hora malacanchoncha. Vamos a probar estos ricos banners. Que preparé. A ver qué tal nos quedaron. La crema con el queso amarillo le da un sabor tremendo. Y luego el sausage y el jolet. Delicioso. Ahora sí voy a verle perdido unas tres películas seguiditas. De esas que a mí me gustan. No olviden suscribirse a mi canal, tocar la campanita y dar un me gusta al video. Disfrútenlo. Y ya saben, quédense en casa. Por el bien de ustedes y de su familia. Y aparte de todo el mundo. Besos. Los quiero.